Esta última semana hemos tenido un trend en Twitter maravilloso. Sí, me ha encantado. Sí, surgió de una forma especial en Inglaterra, nos lo apropiamos, pero Hombres BBVA se ha convertido en mi búsqueda favorita. Qué gran contenido. Es un contenido no patrocinado, pero estamos abiertos a todo tipo de... Todavía hay tiempo. Hemos una temporada donde estos contenidos han surgido. Primero ha aparecido lo de la piña en cierto supermercado. Y ahora nos encontramos con esto. Sí, no le vamos a dar publicidad a Mercadona, a ver si se convierte en líder. Que nos aprovechan de nosotros. En el mercado. Nos encantó ese trend de Hombres BBVA, lo hemos disfrutado viendo muchos vídeos con muchas canciones de la época, y hoy vamos a hacer nuestro once con lo mejor de lo mejor, de una época en la que fuimos felices. A ver, chicos, hoy queremos hacer algo especial a raíz de este trend de Hombres BBVA, que fue la adaptación de Barclays Men, ¿no? Sí, ¿os acordáis cuando la Premier League era la Barclays Premier League? Sí. Bueno, pues... Que es la Premier League de Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Sí, correcto, correcto. Con el marcador. De hecho, los colores corporativos de la Premier serían el marcador, que eran el azul claro, el azul oscuro y el blanco. Pues todo lo que llevaba ese marcador engloba ese... O sea, jugadores que jugaban en esa etapa. Sí. Podríamos hablar de ese Carlos Tevez en el Manchester City. ¡Aguero! Ese Dimitar Berbatov en el Tottenham. Bobby Zamora. German Defoe. Sí, sí, claro. O sea, jugadores de una época que definían un fútbol que ha pasado hace muy poquito, pero que tenía ya un componente de nostalgia. O sea, esto ha pasado hace muy poco, pero claro, para nosotros... Es que han sido diez años que son dos vidas. O sea, en Inglaterra tiene el componente de que es ese periodo donde Inglaterra pasa del kick and rush del 4-4-2 a una liga más moderna como la que vemos ahora. Oye, el césped está bien. De hecho, por ejemplo, ha salido un tren secundario, un afluente de este tren, que es los anti-Barkleis men. Es decir, oye, pues por ejemplo, Zinchenko, un lateral que se mete del centro del campo. Claro. Claro, esto no es muy era-Barkleis. Bueno, pues ha salido un poco así y claro, pues esto al final, como todas las buenas modas, ha acabado ya. Claro, porque digamos que en Twitter, para los que no lo hayáis visto, se subían vídeos, pues por ejemplo, de Berbatov, jugadorazo, el búlgaro, con una canción que encima en Inglaterra van sobrados de la época y quedaba un vídeo de dos minutos, que eso era una cápsula del tiempo. Como entradas en el Liverpool. Podríamos decir exactamente qué sucede, que nosotros los españoles lo vimos, lo copiamos, lo adaptamos y disfrutamos porque, claro, juntas a Amaral con Nikola Zijic, por ejemplo, y dices, joder, vaya dos minutos, voy a darme a mí mismo. Sobre todo hay un contenido que es Ziki y Chimunitis. Hombre, claro. Está la pareja, en uno de los contenidos está la pareja. Como le gusta, como Amaral, son dos que son inseparables. Bueno, de hecho, el mejor vídeo lleva música de Pink Noise. Hombre, claro. Claro, Benito, que es el concepto casi, ¿no? Totalmente. Los hombres de Paco. En ese primer compilado de Zijic y Munitis, a mí me hace mucha gracia porque el primer gol que sale es un gol en el Calderón, que saca Toño el Largo y la baja Munitis para dársela a Zijic. O sea, que es el mundo al revés. Hombres BVA. A ver, nosotros ahora lo que vamos a hacer con esto es un once, cada uno hemos preparado un once de futbolistas de hombres BVA. En ese trending, o en ese trend, se mezcló un poquito todo en ese hashtag. Porque, claro, ponían hombres BVA y te ponían aquí a, yo qué sé, a Sabiño. No, no. La liga española se llamó Liga BVA entre 2006 y 2016. Entonces, para este once hemos cogido futbolistas que definan bien esa época. Hemos intentado coger a un solo futbolista por equipo principal. Evidentemente ha habido futbolistas que han estado en varios equipos, pero todos sabemos identificar, sobre todo a Zijic, con el Racing de Santander. Por mucho que también estuviese en el Valencia. Y, claro, como era un tema de futbolistas y grupos de música, hemos querido coger, para hacer este once, a los jugadores con esas canciones que se subían en el trend de hombres BVA y que le daban un encanto especial. El tema de las canciones… No te ha convencido. Hombre, el tema de las canciones está muy bien si haces el vídeo. Hombre, ya, ya. Aquí sabe a menos, sabe a menos. Pero si yo te digo algunas canciones, las tarareas solo. Hombre. Claro. Sí, sí, sí. Es que no quiero adelantarme, es que he hecho un equipo. Vale, yo le he dado una vuelta… Yo también. Me he tomado una licencia. Suena mal. Cuando Nahuel dice, le he dado una vuelta… Una vueltita. Piel de gallina, eh. Es una vuelta en la que he conseguido diez de los once jugadores y en un décimo lo tenemos que sacar en conjunto. ¿Por qué? Que no has hecho tu trabajo, ¿no? No, no, no. Le he dado una vuelta significa no darle una vuelta. No, no, no. Quiero decir, es complicado porque he querido traerlo a la pizarra. O sea, quiero decir, el tren está muy bien, pero he querido hacerlo muy de la lista. Al futbolista, aguántale al futbolista por la puerta. Hombre, Julián Escudé. Julián Escudé es hombre. Que pase. Voy con mi once y vais a descubrir lo que he hecho. Vale, vale, vale. En portería, Santiago Cañizares. Formidable. En defensa, Miguel Torres, Julián Escudé y Gonzalo Rodríguez. Muy bien, bien, bien. Gonzalo Rodríguez estuvo con nosotros en el Mundial. Grande. Claro, aquí empiezan los problemas. Mario Suárez y Borja Valero en doble pivote. Muy bien. Han pasado por la pizarra a pesar de no ser tertulianos. Bueno, Mario Suárez es oyente. Sí, sí. Y buen amigo de la casa. Por ahí va un poco el tema. Disfrutamos mucho la entrevista con Andón Iraola, que está en el carril derecho. Pero de extremo. Doble lateral. Sí. Para compensar que en el carril izquierdo está Piti. ¿Con quién? Por la puta cara. Comentarista de marcador. Bueno, yo he comentado partidos con Piti. Igual que he comentado partidos con David Barral. Y ha salido de fiesta con Barral. Ha salido de fiesta con Barral. Que es mejor. Además, vimos el talento en espacios reducidos de David Barral. Mucha calidad. Mucha cintura. Mucha calidad. Más cintura que luego sobre el campo. Protege muy bien el balón. ¿Y que va a estar acompañado? Aunque ese día la cintura de Nahuel fue otra cosa. Sí. Bueno. Nahuel tuvo de todo esa noche. Sonríos y lágrimas. Se me sube el gemelo. Me pongo nervioso. Estoy en qué momento. Arriba, una doble media punta con Jonas Gonsalves. ¿Cuántos jugadores llevas? No, es un 3-4-3. Ah, es un 3-4-3. Claro. Cañizar, Miguel Torres, Escudé, Gonzalo. Vale. Iraola, Mario Suárez, Borja Valero, Piti. Ah, que has puesto Piti a Iraola de carrilero. Sí. Bueno, 11 asimétricos. Bueno, es que Iraola te cierra el defensa. Ahora lo vas a entender. Con los tres de arriba lo vas a entender. Porque tengo una doble media punta con Alberto Bueno y Jonas Gonsalves. Vale. Bien. Y arriba David Barral. Ah, bien, bien, bien. ¿Y cuál es la duda que tenías? No, claro. La duda era qué hacer con la banda izquierda. Ah, bueno. Porque, por ejemplo… Y ahora te cierra como… Ah, claro. Había pensado en meter a Filipe Luis. ¿Sabes lo que haría? Oh, Filipe Luis, mito. Había pensado incluso jugar con, bueno, hombres BBVA que estén en los medios y que… Claro, la abuela ha hecho un equipo hombres BBVA, pizarrita. Pizarrita. Pizarrita, literalmente. Me ha gustado, me ha gustado. Me gusta la idea. Pero yo el matiz que te haría… No sé si me compras. A ver. Me pones a Julien Escudé de central por la izquierda. Vale. A Gonzalo en el medio. Escudé, aquí nos lo ha contado, que ha jugado mucho en las categorías inferiores de lateral izquierdo. Sí. Entonces, defiendes con cuatro, pizarrita abajo, pizarrita izquierda y pones a, yo que sé, a Alberto Buena currar, que Alberto Buena curra. Vale. Se está recuperando la lesión, Alberto. Nos hemos dejado fuera a buenos amigos. Mista. Mista. Vamos a meter los de Valencia. Claro. Muy bien. Aunque con Jonas y Cañizares es un poco la trampaca. Bueno, no, pero Cañete es celta. Claro, ya está. Esa era la trampaca. Estaba el tema de Filipe Luis también. Guau. ¿Qué era la entrevista aquella? ¿Estabas tú ya? No, pero yo la escuché y… Nuestro momento favorito. Sí, sin duda. Tiene un espacio en mi libro. No me está niña. Sí. Sí. Hay que ir vendiendo. Tu libro tiene muchos espacios. Hay mucho sentido. Ha habido mucho que leer ahí. Bueno, me ha gustado el equipo. Me gusta. Le ha dado una vuelta. A mí también. Le ha dado una vuelta. Me ha gustado. Una vuelta no preocupante, además. No. Una vuelta positiva. Sí. Bien. Sí, salvo para Piti, que va a tener que defender la vanguardia. Hay que currar mucho. Con Paco Gemet también curraba. La presión va hacia adelante. Tu 11. Yo le he dado otra vuelcita al tema. He escogido futbolistas. O sea, hacéis onces poco canónicos. No, no, no. Mi once es muy canónico. De hecho, es un 4-4-2. Me faltan tus canciones, ¿eh? Me faltan tus canciones, tus temas. Hombre, volver a disfrutar. Para el once general. Con todos. El mío es un 4-4-2 muy académico. Bien. Pero había canciones que no me convencían. Y las incorporo yo. Ah, o sea, tú has visto el trabajo de un tuitero que se me ha currado ahí en cinco minutos y has dicho, ese trabajo no me vale. Sí, pero, por ejemplo, había algunos… Bueno, te lo voy diciendo y ahora te digo cuál. Mi portero, Carlos Cameni. Claro, la canción que le habían puesto era Me equivocaría otra vez de Fito. Me hacía, hombre, es muy feo ponerle son. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Me equivocaría otra vez. Ah, para el puerto, sí, claro. Claro, claro. Yo he elegido héroe de leyenda, de héroes del silencio. Es un temazo. Sobre todo la intro al principio. ¿Has visto el… Es que no sé si es docu o peli. Hice un docu, ¿no? Sí, bueno, se rumoreaba con un regreso también. Sí, sí. Ojalá. Lateral derecho, Andonira Ola. Le habían puesto la canción de Volverá, del Canto del Loco. Dije, es que no me pega mucho. Hombre, pues no volverá, ¿no? A ver si vuelve. Yo he puesto maneras de vivir, de leño. Vale, bien. Temazo. Los centrales. Estoy muy orgulloso de mis centrales. A ver. Sergio Ballesteros. Buah. Le habían puesto me gustas tú de mano, chao. Yo he cogido cacho a cacho de estopa. Es un temazo brutal. Tú estabas bien tirado, ¿eh? Me gusta. Lo he cogido yo. Ah, ¿sí? Claro. Ah, vale. Si a meses, pero no mucho. Es que eso, yo había pensado en Cameni. Yo empecé a hacer mi once, normal y corriente. Y tenía Cameni, tenía Ballesteros, tenía Ira Ola. A Ballesteros no puede faltar. Claro. ¿No será tu otro central un ex del Getafe? No. Ah. Yo he cogido Alcata Díaz. Le habían puesto la canción de Quiero tener su presencia. Yo he cogido un central con el mismo corte de pelo. Vale. Yo he elegido la canción La Tortura. De Shakira y Alejandro Sanz. Creo que está muy bien puesta. He elegido como lateral izquierdo a Filipe Luis. No sé por qué en el vídeo aparecía con la canción Pan y Mantequilla. Defecto Basillo, claro. Es un recopilatorio de Filipe Luis con pan y mantequilla. De los centros que ponía de los comias con pan y mantequilla. Yo he cogido rosas de la OLEG de Van Gogh. Que es un tema increíble. Centro del campo, doble pivote. Marco Sena con la canción Amigo también de la pizarra. Amigo de la pizarra. Chas y aparezco a tu lado. Marco Sena. Hombre, está bien. De centro defensivo. Hombre, claro. Chas y aparezco a tu lado. Y date la vuelta si tienes lo que hay que tener. Yo estuve a punto de meterle, pero por ahí andaba Guacaso Mubara. Sí, lo vi, lo vi también. Si aparezco a tu lado, si te meto un tajo. El otro pivote, Eber Vanega, al que he puesto un violinista en tu tejado de Melendi. Además, Vanega a nivel… O sea, Vanega también, igual que Melendi ha tenido sus etapas, Vanega también. Sí, sí, sí. O sea, Vanega en el Valencia con esa melenita un poquito más desordenada. Sí, sí, sí. De hecho, el recopilatorio que hubiera, sobre todo del Valencia, había mucho… A Vanega también le podrías haber puesto la canción de Me bloqueaste. Sí. No sé, me tiene bloqueado en Twitter, Vanega. Ah, muy bueno. Me fascinó. Pero esto sigue vigente esto. Igual se ha dado cuenta de… Voy a meterme en… Igual quiso bloquear a Ana Rosa y bloquear a Miguel Quintana. Tampoco lo entendería. Vanega, busco Vanega en Twitter. Tiene un 10 en el nick, me acuerdo. Ever10 Vanega o Ever10 Vanega, sí. Da igual. Sí, mira, aquí. Pincho. No, 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 esto es una cuenta de… Pero da igual, me tiene bloqueado, Vanega. ¿Por qué? No sé. Bueno, algún día nos lo contará. Banda derecha, Xavi Prieto. Le he puesto la canción de 20 de enero. Yo he puesto Ya Nada volverá a ser como antes, del Canto del Loco. Esto es un todo temazo, ¿verdad? O sea, me he pegado un fin de semana escuchando canciones. Impresionante. Banda izquierda, Nolito. Nunca debí enamorarme de ti, de Camela, que es un tema increíble. Le pega un tema de Camela, Nolito. Es que es un tema increíble. Y doble punta arriba. Canute. Eres mi religión. De Mana, que sonará el día de mi boda. Mana hoy ha estado de actualidad. ¿Por qué? Porque Nick Jam ha hecho no sé qué con Trump. Y Mana ha dicho que no quiere nada con pistas. Y ha bajado la canción. ¿Ah, sí? Ostras. He leído un comentario. Ojalá un cantante de... O sea, un miembro del grupo hiciese algo con Trump y desapareciera todo de Spotify. Feo. Bien Mana. Bien, bien, bien. Y el otro delantero... ¿Te va a sonar en tu boda? ¿Eres mi religión? Sí, hijo. Es un tipo de... ¿Pero en qué momento? Porque claro, no es lo mismo. Tengo que pensarlo. Claro, no es lo mismo. Yo cuando hice la lista, para mí no es lo mismo las 12 de la noche, donde está ahí tu abuela, tu tío, que a las 5 de la mañana, donde ya están los pibardos, en condiciones... A las 5 de la mañana. Los pibardos y las pibardas, claro. Pero en condiciones... A las 5 de la mañana. Seguro que no. Porque si entra muy bien ahí. Por ese momento de llorar, sí. Te pones sensible. Más al principio, ¿no? Más al principio. Cuando esté todavía la gente ahí un poco con el pañuelo, llorqueando. Ahí. Bueno, lo pensaré. Hablaré con el DJ de la boda. Y el otro delantero, Diego Milito. Que le he puesto la canción. Diego Milítico. Que le he puesto la canción. Que le he puesto Miguel Serrano. Nada fue un error. De Calamaro y Coti. Así que este es mi equipazo. 4-4-2. Me ha gustado. Está bien. Me ha gustado. Milito que se está metiendo a la carrera por la presidencia de Racing Club de Avellaneda. Sí. Sí. Le va a votar su hermano. Hombre. Como sea como aquel clásico de hace 20 años. No parece probable. No parece probable. Acabaron en el antidoping. Yo he buscado un... Aunque hay cosas en común. Un poco más de carisma. Y mira que no he metido finalmente a Wakasso Mubarak. Porque está bien Carlos Kameni. Pero yo he metido a Diego Alves. Hombre. Con un recopilatorio. Con Esclavo de tus besos de David Bisbal. Esclavo de tus besos. ¿Por qué? Porque sí. Es David Bisbal y es Diego Alves parando penaltis. Háblame algo más de 2005 que eso. O 2006. Fíjate. Yo reconozco que en el lateral izquierdo de Filipe. He estado a punto de meter la canción. Dos hombres y un destino. ¿Por qué? Darles justamente a Alex Casademund. Porque era Marcelo y él por el destino del lateral izquierdo. Darle una vueltecita. Es un tema... Lo quería meter. Pero al final lo he hecho. Es sensible también. Además Diego Alves es pura liga UVA. Porque estuvo entre 2007 y 2017. Y recordemos que acabó la liga con un 50% de paradas. En penalti. Eso me parece un reto increíble. Evidentemente elegí a Andón Iraola con ese vídeo de... No el que habías visto tú. Yo uno de Manolo García. Que me pega con Andón Iraola. Sombra de la sombra de tu sombrero. Fan. Bien. ¿No te gusta Manolo García? No, es que no sabría tararear. ¿Manolo García? En general, creo que no. Bueno, igual sí, ¿eh? Pero yo creo que es lo típico que te ponen la canción y dices... Ah, esta era, ¿no? Insurrección no has tarareado nunca. De hecho, Manolo García... Posiblemente una de las mejores canciones en español. Manolo García... A ver, porque sea tampoco tiene el nombre más reconocible del mundo. No, hombre. ¿Qué pasa? Que como se llama Manolo García ya no... Claro. Si llamase Manolo González, entraría... Un nombre comercial. Vale. Evidentemente cogía a Sergio Ballesteros. Y la verdad es que la canción de Me gustas tú, de Manu Chávez. Y el recopilatorio es increíble. Me parece formidable. En el recopilatorio gana una carrera Cristiano Ronaldo. Es el músico Highlight. A su lado, otro hombre BVA canónico. Nunes. Con la canción Feo, Fuerte y Formal de Loquillo. Oigo, cuando me lo dijiste me acordé del cromo. Nunes, ¿eh? Sí, sí, sí. Entre 2005 y 2014 en el recopilatorio de Mallorca, en el lateral izquierdo... A ver, le quiero mucho a Filipe Luis, pero... Duda. Oh. Con la canción No puedo vivir sin ti de los Ronaldos. Por el malaguismo. Me gusta. Buenísimo duda. Habría caído de pie Eliseu en esta... Sí, también vi... En la misma línea. También vi vídeos... Por no hablar de Vitorino Antunes. Uf. Qué tío, buenos laterales. Jesús Gámez, ¿eh? Buenos laterales. El Málaga. En el centro del campo, Roberto Trasorras. Oh. Sin documentos de los Rodríguez. Hay que tener en cuenta... Además, me gustaba de sin documentos porque él debuta en primera edición con 20 años, con el Barcelona. Pero su segundo partido es con 30. Con el Rayo. ¡Ostras! Me encanta ese dato siempre de Trasorras, que hace varios años brutales en el Rayo y David Zurutuza, un paseo de estopa, Zurutuza era un genio. Sí, estoy de acuerdo. Muy fan. Sí, sí. Jugar infrar valorado. Trasorras y Zurutuza. Es que, mira, el otro día tuve esta discusión con John Cuezva. Bueno, una de tus clásicas discusiones con John Cuezva. Sí, una de tantas. Y estábamos hablando aquí de nombres y tal, y ahora es Salvi Prieto. Y dice, no, como y Manuel Aguirreche. Manuel Levandetche. Está a puntito de ponerle. En banda derecha, solo estuvo un año en la Liga BVA, pero se podría decir que lo de Charlie Musonda Jr. fue tu jardín con enanitos. Bueno, de hecho... Aquel año, en el 21 de marzo. De hecho, fueron seis meses, ¿no? Creo que fue una segunda vuelta. Fue toda una vida. En el Betis con Bill. No, pero creo... No, yo creo que está año y medio. Miento. Ah, pero él solo está en lo que es Liga BVA el primer tramo. Ah, pero creo que es año y medio. En todo caso, unos meses muy impactantes. Que volvió a pasar por España, Charlie Musonda, en el Levante. Exactamente. Estaba viendo el trend y me faltaba un recopilatorio de la cita, al que yo siempre he conocido como el cacá del descenso, por su comparación como futbolista. Sí, el jugador que... Ah, no, pero ¿quién decía lo del Messi del descenso? Eh, no, pero eso... Luego te digo quién te amaba el Messi del descenso porque era otra cosa. Luego, 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 luego. Es que era el cacá del descenso y ya me ha picado la curiosidad. Y lo quería, claro, con una canción de la fuga, Buscando en la basura. Eso está bien tramo. Además, me gustó porque la cita salva a sus equipos. Zaragoza, Depor, Getafe, permanentemente. Y cuando baja, se pira. A Emiratos Álvarez unido diciendo, mira, ya no puedo hacer más. En derecha, me duele que no lo hayáis comentado, miento, en izquierda. Cani. Ostras. Con la canción, con la canción, Soy Cani. Sí, sí, sí. Jugadorazo, le salgo de Villarreal. Sí, sí. Pero la canción es la de... Espera, espera, espera. Sí, sí, soy Cani. Yo soy Cani, 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 Cani. Vale, vale, vale. Tío, no, a ver si va a haber aquí algún requiebro. No, 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 aquí no. Por cierto, he echado en falta en los recopiladores en general algo de Alberto Gambino, ¿eh? Oh, Purpurina. Purpurina. Vi uno de Vanega con Purpurina. Hombre. Muy bueno. Le pega, ¿eh? Purpurina. Sí, sí, sí. El Gambino. Y para finalizar, evidentemente, Frédéric Canute. Que más me gusta porque le han puesto días de verano de Amaral. Amaral siempre bien. Muy bien, Amaral. Muy bien. Sí, sí. Muy fan. Y días de verano también. Un abrazo, Canute. Luego hay menciones honoríficas. Nelson Aedo Valdez. Buah. La SAD. Oh, la SAD. Aritzmendi, ¿eh? Fegulí. Fegulí. Sosó. Ernesto Javier, Chevantón. Claro, es que nos acordamos mucho de Luis Fabiano y de Canute, pero oh, Chevantón. El fan de Peppa Pig. Claro. ¿Quién vería un vídeo de Chevantón de 10 minutos? Igual nadie. Pero pasados unos años te ves uno de dos minutos con el canto del loco de fondo y entra de maravilla. Estas han sido nuestras onces. Muy bien, ¿eh? Cada uno a su manera, pero hemos recordado por momentos a futbolistas que te habías olvidado. Me ha gustado mucho. O sea, habíais olvidado de Nunes. Sí, lo reconozco. Pero... Raíllo antes de ser raíllo. Pero cuando lo vi dije, anda, este cromo lo coleccioné yo. Maravilloso esto de los hombres BVA. Maravilloso esto de los hombres BVA. La Entonces. Lo継 Canute. Para no le veáis. A. Y. La Voz.